Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Rosa Membreño. Gracias por estarnos acompañando en una nueva edición de Pasión Deportiva. Estamos muy contentos porque estamos llegando al sexto programa con mucho esfuerzo y también con mucha alegría. Vamos a iniciar de lleno con las informaciones. En una pelea brava, el nicaragüense tetracampeón Román Chocolatito González llegó a 50 victorias luego de defender con éxito su cetro de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar por decisión unánime a Israel González. Las tarjetas de los jueces fueron categóricas a favor del NICA 118-110, 116-112 y 117-111. Román de tal manera defendió este cetro que el año pasado había conquistado al vencer a Khalid Yafai. Luego de esta victoria, Román habló acerca de su interés por concretar la pelea con Juan Francisco El Gallo Estrada que por cierto esa noche también ganó en la misma cartelera se disputaron tres cetros mundiales. La pelea estelar estuvo a cargo del mexicano El Gallo Estrada quien venció por knockout técnico a Carlos El Príncipe Cuadras en una pelea bastante brava en la que ambos se fueron a la lona pero que terminó con la mano en alto El Gallo Estrada. El otro cetro que se disputó fue el mexicano Juan Martínez quien también noqueó a su rival esta vez en dos asaltos. Luego de la victoria que se apuntó Román González y también Juan Francisco El Gallo Estrada ambos hablaron sobre esa pelea que también los fanáticos del boxeo están esperando. Ellos dicen que solamente pelearán si les dan 1.5 millones de dólares o 1.8. Se lo merecen. Esto fue lo que dijeron luego de sus combates. Bueno, estamos aquí con los campeones mundiales Super Mosca del CMB y AMB Juan Francisco El Gallo Estrada y Román El Chocolatito González quienes hoy exitosamente defendieron sus cinturones. Empezamos con el foráneo. Román, ¿cómo te sentiste esta noche? Muy bien. Agradeciéndole a Dios de verdad porque me ha dado muchísima fortaleza. Estar aquí al médico fue una experiencia muy bonita. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Bueno, agradecido con Dios. Principalmente porque estamos muy bien de salud. Sabemos, pues, Medendez, que todo el mundo está esperando la pelea entre el Gallo y mis personas. Esperando yo que el año que venga, pues, todo se lleve a cabo. Y, pues, antes de todo, pues, que usted bendiga y felicidades, Medendez, que nos la va muy buen trabajo. Y, pues, felicitar a vos, a toda tu familia. Muchas bendiciones y que salgamos adelante. Gracias, gracias. Bueno, pues, pues, me queda más que felicitarlos también. Un gran trabajo. Y, pues, como dicen, ¿no? Toda la gente está esperando la pelea. Y yo para que se dé el próximo año un primer adiós. Ganamos los dos. ¿Qué es lo que queríamos? ¿Qué es lo que quería la gente? Los dos vimos un gran espectáculo. Y, pues, yo creo que nos merecemos esta pelea, ¿no? Previo a sus peleas del día de hoy, la pregunta obligada de la prensa era si después veríamos una pelea con ustedes. Los dos contestaban lo mismo, que primero estaban enfocados en sus peleas. Ahora ya se puede hablar de una revancha. ¿Veremos los primeros meses del próximo año una revancha? ¿Ustedes así lo quieren? Pues, bueno, yo sí. Vamos a esperar a los promotores, ¿no? Ahora sí que nos paguen y se hace la pelea. wiederos! Luego de esta victoria, el gallo de 30 años de edad llegó a 41 éxitos con 3 derrotas y 28 knockouts mientras que román llegó a 50 triunfos 2 derrotas y 41 knockouts luego de esta victoria tanto de román como de juan francisco el gallo estrada quien se pronunció fue el tailandés sorrún bensai ustedes recordarán que sorrún bensai es el único que le ha propinado las dos derrotas que tiene román en su carrera también éste se enfrentó a estrada y las dos veces estrada le ganó es por eso que sorrún bensai al ver que tanto román como estrada están planeando la pelea en el 2021 también pidió la oportunidad al gallo para enfrentar así que vamos a esperar como agua de mayo este combate el fin de semana inició la eliminatoria que dará dos cupos para el final four de baloncesto femenino la sede fue el polideportivo españa este fin de semana en la inauguración de esta eliminatoria el conjunto jazz venció a raptor 54 26 también se impuso liberty ante agraria 51 44 estos fueron los juegos del sábado el domingo la jornada continuó con una victoria de 54 a 36 de liberty sobre jazz y también ganó agraria 54 a 40 en una gran pelea contra el equipo igles de ciudad saldino nosotros estuvimos ahí platicamos con varios de los protagonistas y les traemos las imágenes sobre estos duelos que iniciaron el fin de semana y y y y y ¡Gracias a Dios ganamos el primer juego! Ya hay dos equipos clasificados que son Leonas y Lince Estamos buscando los otros dos equipos, esperamos pues quedar en los cuatro Está duro porque si usted ve los otros equipos también andan súper reforzados Ya se mantiene con las jugadoras que ha tenido todo el tiempo Y con las muchachitas que vienen saliendo para arriba Tuvimos la victoria y a pesar de los meses que pasamos sin entrenar Solo tuvimos como una semana para entrenar, para volver a formarnos Y gracias a Dios obtuvimos la victoria y vamos a echarle ganas para conseguir la victoria mañana también Y va a ser un juego difícil, nos toca contra Liberty Ya sabemos que es un equipo que anda mujeres ya, selección Y pues vamos a echarle todo para tener un buen resultado No nos fue muy bien, tuvimos algunos contratiempos con unas dos jugadoras del Caribe, de la costa No pudieron asistir para esta fecha, pero ya martes, miércoles, la próxima semana si ya las tenemos acá Ya van a comenzar a entrenar con nosotros también y vamos a tratar de hacer un mejor trabajo ¿Quiénes son las telecomunas? Linda Patterson y Leon Williams ¿Son altas también? Sí, 1.83 ¿Eso le va a reforzar y le va a ayudar a su equipo ahí en esa zona? Creo que ya con ella hacemos la diferencia en altura y en el rebote Por lo general este equipo ya había estado con la profesora Laís, que ahora ya está jugando Entonces me pidió el favor de que si las podía apoyar en la dirección técnica, ¿verdad? Entonces le dije que sí, vamos a tratar de apoyarlas, de transmitir lo poquito que hemos ido aprendiendo Y pues gracias a Dios las cosas nos han salido bien estos dos juegos ¿Qué tal ha sido esa comunicación entre usted como entrenador y ella? Lo mejor de todo es que las jugadoras de este equipo entienden un poco lo que es el balonceto Entonces se hace un poquito más fácil transmitirles las cosas a la hora de jugar Este equipo parece que es uno de los dos que va a estar en la Final Four El objetivo es ese, clasificar primeramente al Final Four y pues adaptarlo mejor y batallar hasta el final Sí, prácticamente el juego de ayer era uno de los más difíciles, ¿verdad? Porque las muchachas de la agraria son bastante atléticas, corren bien la cancha Pero de eso se trata, de ir mejorando en el juego, ir haciendo los ajustes Y pues gracias a Dios sacamos un buen resultado en los dos partidos Lo último, te ves en el Final Four y ¿qué otro equipo crees que va a clasificar aparte del de ustedes? Que yo creo que ustedes van a clasificar Bueno, primeramente Dios y clasifiquemos Creo que ahí va a estar entre Agraria y AS Pero yo pienso que Agraria tiene un poquito más de posibilidades Cabe señalar que esta eliminatoria del Final Four Está siendo organizada por la Comisión de Baloncesto de Managua, Cubadema Que dirige Roger Torres El próximo fin de semana los juegos serán Ciudad Sandino ante Jazz Y Ractor ante Liberty Esto será desde las 13.30 en el Polideportivo España En el sábado 31 de octubre Y el domingo, o sea el 1 de noviembre Se enfrentarán Raptors ante Igles de Ciudad Sandino Y posteriormente Agraria contra Jazz Así que está abierta la invitación Es gratis la entrada Para que ustedes vayan a disfrutar de un buen baloncesto Que recuerden, la Final Four será el próximo 5 de diciembre En donde ya están a la espera dos equipos En este caso Linsen, que es el campeón defensor Y Leona, que fue la subcampeona en la temporada del 2019 Gracias por seguirnos acompañando en Pasión Deportiva Ahora vamos a hablar de la carrera en ocasión del Día Mundial del Bastón Blanco Que organizó FEDCOPAN Esto se llevó a cabo el fin de semana en el Instituto Nicaragüense de Deportes Ahí compitieron más de 30 atletas de diversas partes del país Y también se dio ese mismo día El campeonato de atletismo para personas sordas Acción Deportiva estuvo en estos eventos Y aquí les traemos un resumen de lo que ocurrió este fin de semana ¡Suscríbete al canal! 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 Mi nombre es Aurora Ortiz Aurora, cuéntame acerca de la competencia de hoy ¿Qué tal les fue? Bueno, pues gracias a Dios Aunque no vivo practicando Pero gané el cuarto lugar Y bueno, me fue muy bien Me siento feliz por ver ganado ese lugar Y estamos aquí pues Celebrando hoy día el bastón blanco Que es el 15 de octubre Y el 15 de octubre de 1964 Que ya las personas iban a comenzar a usar el bastón Y es un medio que los ayuda a transportarlo Donde quiera que nosotros vayamos o querramos Y ser independientes La independencia que es importante para nosotros ¿Qué ustedes le dicen a las personas convencionales Para que hagan respetar también sus derechos? ¿Cuál es el mensaje que ustedes le dan? Bueno, yo pienso que el primer mes Ante los ojos de Dios todos somos iguales Y así lo tenemos que mirar nosotros Sin ninguna discriminación Sin ninguna diferencia Que todos los miramos igual Y que cuando miren a una persona ciega por la calle Con su bastón La ayuden, le ofrezcan su ayuda Háblenos de la carrera ¿Cuánto usted se preparó para el día de hoy? Bueno, pues lo que estuve haciendo es dieta Y también estuve caminando bastante Por mi parte Y eso hizo que yo ganara un lugar el día de hoy ¿Y qué dificultades sintió que tuvo en la carrera? En el transcurso, en el camino de la carrera Bueno, lo único pues es que un poco de cansancio Pero aún así caminando ligero, corriendo Llegamos a la meta Todo es uno que se proponga Y hacer su sueño realidad Y cumplir su meta Mi nombre es Carlos Antonio Pérez Díaz Para hacer que Ok, don Carlos Cuéntanos acerca de lo que hizo hoy ¿En cuántos metros compitió? Pues competimos en 1200 metros O sea, equivale a tres vueltas a la pista ¿Y qué tal le fue? ¿Cómo le fue? Pues me fue bien La verdad, gracias a Dios me fue bien Aunque previo no el cansancio Pero ahí luchando, luchando Llegué a la meta, cuarto lugar ¡Qué tremendo! ¿Cuántos años usted tiene de competir? Apenas tres años ¿Qué tal le ha parecido adecuar su cuerpo, verdad? A ser atleta Bueno, esto me ayuda también a socializar Con las demás personas Y me ayuda a mi salud ¿Cuándo ustedes se reúnen aquí? ¿Es alegre, divertido? ¿Qué es lo que más disfruta? Bueno, conocer más personas de mi gremio Y demás personas de la sociedad puede Hoy ustedes celebran esta carrera En el Día Mundial del Matón Blanco, ¿verdad? Correcto ¿Cuál es el mensaje que ustedes le dan a la gente Para que entiendan también su condición? Bueno, lo que les puedo decir es que seamos más humanos O sea, a la sociedad les pido que seamos más humanos Que cuando miren a una persona ciega No le tengan miedo Ni tampoco se corran Sino que la invito a que la apoyen Le ayuden Porque ante la mano de Dios Todos somos iguales Buenos días Mi nombre es Johanna Rivera Y vivo en Tipitapa ¿Qué edad tienes? Ahorita Hoy es mi cumpleaños Y estoy cumpliendo 50 años Felicidades Gracias, gracias ¿Cómo hace una mujer de 50 años Para seguir corriendo? Para hacer deporte Bueno, a mí me gusta Cuando participamos todos los sordos Siempre ya tenemos 4 años de estar haciendo esto Participando en carreras Bueno, practicamos Me gusta practicar diferentes cosas Y es algo que me gusta Porque como adulta Doy el ejemplo a los jóvenes Para que aprendan desde pequeños Y también doy clases Yo les enseño a los niños sordos Para que ellos aprendan Y es algo que hemos estado aquí en el INCUDE Haciendo este trabajo Sobre la carrera de hoy ¿Qué fue lo más difícil? Bueno, como lo hace la Asociación Nacional de Sordos Bueno, tenemos la carrera de 100, de 200 y los saltos Y no, no ha sido dicho que es normal Porque es la práctica la que nos hace ¿Cuántos años piensa más correr? Sí, y espero seguir viniendo otra vez El próximo año También en diciembre tenemos una carrera Que es la de la luz y el sonido También vamos a participar allí En nombre de la Federación del Comité Paralímpico FECOPAN También en nombre del Instituto de Deportes Y de la Asociación Nicaragüense de Deportes Paraciegos Pues hacemos esta celebración todos los años Ya esto pues ya lo hacemos como costumbre Anualmente Celebrando el Día Mundial del Bastón Blanco Que es el 15 de octubre Ya está constituido por la Organización Mundial de la Salud ¿Verdad? Celebramos esta, las competencias con los muchachos Como personas ciegas Nosotros hacemos estas actividades Porque también en el gremio Existen atletas, deportistas Entonces en celebración Nosotros los reconocemos con estas carreras que hacemos Estas competencias ¿Cuántas personas aquí compitieron? ¿De qué ligares son del país? Bueno, tuvieron en total 32 corredores ¿Verdad? En cada categoría se clasifican Ciego Total y Baja Visión Y la categoría infantil Tuvimos la representación de Matagalpa Tuvimos una representación de Nueva Segovia Y tuvimos también representación de Masaya Y por supuesto Managua Entonces en total fueron 32 corredores En varias categorías Me quedé sorprendido Porque fue la mejor participación La mejor participación El año pasado hubieron menos participantes Este año solo nos falló un corredor Entonces para nosotros es Fue un logro muy importante Para nosotros fue algo premiante Porque en medio de todo esto Pues lo que sucede De la pandemia Pues usted mira Los muchachos Andaban con su tapabocas Siempre con la medida de higiene Pero sí Ellos participaron Y aquí estuvieron presentes ¿Hay otra actividad De lo que resta del año Que van a realizar Bueno, sí Sí, sí, claro Le hacemos el llamado A todos los miembros De la Asociación Nicaragüense de Deportes En diciembre tenemos La última actividad Que es la Asamblea General ¿Verdad? A donde se exponen Exponemos Todas las actividades Que realizamos en el 2020 En este caso En este año ¿Verdad? Ahí se presentan Y las actividades del futuro Que en el 2021 Ahí los miembros Pues se dan cuenta De todo lo que se ha hecho Y lo que hay que mejorar Pero sí Es la última actividad Que nosotros tenemos Adelantándome un poco A esa actividad ¿Cómo te valoras vos Siendo el presidente Ahora también De esta asociación? Bueno, pues Para mí Es Verdad Es algo Muy importante Porque Creo que ya Entro en una nueva etapa Como presidente De la asociación Responsabilidad Respeto ¿Verdad? Hacia los miembros Y creo que Ser líder No es No es fácil ¿Verdad? Pero con la ayuda de Dios Pues ahí estoy avanzando Los muchachos Pues Como soy atleta Fui atleta Lo comprendo Como yo me comprendo Entonces ¿Qué más? Un presidente Que es atleta Y también que Tal vez Posiblemente Ya me retire Y puedo a otra etapa Como dirigente Pero sí Yo me siento Muy satisfecho Creo que Mi primera experiencia Como presidente Primera actividad La carrera del bastón blanco Es mi primera actividad Mi primera coordinación Como presidente Ya electo El fin de semana Inició la liga De balonmano masculina Solamente son Cuatro equipos Durará dos meses Todos los viernes Se lleva a cabo En el Instituto Nicaragüense de Deportes Desde las 4 y 30 Ahí pueden llegar Los que gustan Del balonmano O los que quieren Conocer de este deporte Así que Vamos a ver El siguiente reporte De lo que ocurrió En esta inauguración Del viernes pasado Mi nombre es Erwin Manuel González Castillo Y en el equipo Que pertenezco Se llama Equipo Troya Bueno Háblame acerca De este inicio En la liga superior ¿Qué tal le fue con qué? Pues Nuestro primer partido Estuvo bastante fuerte Contra el equipo Junior Perdimos Por cuatro o tres goles Abajo Y el otro equipo Que fue Creo que Son los Leones Contra la mayor Ganaron Tuvieron un triunfo De tres Igual Tres o cuatro arriba ¿Qué tal Te pareció este inicio Aunque perdieron Pero Está iniciando la liga Y son dos meses Entiendes? Sí, sí Y pues Me pareció bien La verdad Me pareció un poco fuerte Porque Estuvimos un poco Mal coordinados En nuestro equipo Pero Eso nos va a ayudar A irnos Hablando más Conociéndonos más Para adaptarnos más A la liga Hablame acerca De esta liga Me explicaron De que Los cuatro equipos Los iterantes De los cuatro equipos Han estado En selecciones Nacionales Sí, ahorita El equipo Que le mencioné Que es equipo Troya Equipo Leones Creo Entonces Ellos son Preselección Juvenil Se dividieron En dos equipos Y la junior Era un solo equipo Y la mayor Era un solo equipo Lo que significa Que la gente Lo que va a ver Es un espectáculo De chavalos Que saben del juego Y de fuerza Muy emocionante Va a ser Porque Todos ya están Experimentados Todos ya saben Cómo mover la bola Cómo jugar Cómo fintear Y muchas cosas De que hace Ver emocionante El juego Me dicen Que son dos meses Ustedes Vienen de terminar Una liga De balonmano Verdad Masculina Que eran los domingos Y qué bueno No pasar mucho tiempo Sin hacer Sin jugar Pues Ahorita también Estamos en una liga Que es la liga de los sábados Que es la liga juvenil La mayoría de la parte De la preselección Estamos en esa liga Y nos puede tocar Un poco fuerte Y la mayor Ahorita se está integrando Porque Como ella vino De la liga mayor Se está recuperando Y ahorita está Volviendo a jugar Bueno Entonces Este ¿Qué tal tus rivales? ¿Los ves? ¿Están fuertes todos? Sí Todos están fuertes Todos son Compañeros míos Y juegan muy bien Entonces Invito a la gente Que venga a verlo Los viernes ¿Solo los viernes se van a ver? Sí Solo los viernes Los invitamos Que vengan aquí Al Instituto Nicaragüense de Deporte IND A las 4 Comienzan los juegos Y los A2 También Juvenil A partir de las 8 de la mañana Este martes Quedó en la segunda ronda Quedó en la segunda ronda El conjunto El conjunto de los Tigres de Chinandega Con 3-13 Búfalos de Managua Al igual Que los Tigres Con 3-13 Este martes Ya la Costa Caribe Anunció Que se medirá Los Tigres de Chinandega Y estaban realizando Su rutina De entrenamiento En el gimnasio O más bien En el Polideportivo España Hay que recordar Que la Costa Realizó Sus 8 partidos Correspondientes A la segunda ronda En Bluefields Y también En Corn Island Por cierto El conjunto Leones de Managua Anunció Que su entrenador Adriano Macías Así como Su asistente José Gómez Ya no serán Parte del equipo Algo raro Todavía No se sabe Que fue lo que Realmente ocurrió Porque el conjunto Leones Viajó Hasta Bluefields Y obtuvo Una victoria Ante la Costa Caribe Quien sabe Que habrá Sucedido Ese día O luego De ese partido Pero Leones sacó Este comunicado Que le estamos Presentando A continuación En donde Informa A los fanáticos Y también La crónica deportiva Acerca Ya de que No van a estar O no van a ser Parte de los Leones Tanto El coach Padlameño Adriano Masiva Y el asistente Gómez Así que Vamos A ver Quienes van a tomar La batuta En esta recta Final de la tercera Ronda En donde Leones Por supuesto No se quiere Quedar Fuera de las Semifinales Son 8 partidos Restantes Recuerden De que Hasta el momento Se han disputado 16 juegos Restan 8 Para luego Definir A los 4 equipos Que estarán En la semifinal Gracias por seguir Con pasión deportiva A continuación Les presentaré Una historia Que conseguí En este inicio De la eliminatoria De la Final Four De baloncesto femenino En el Polideportivo España Ahí conocí A la señora Ana Mercedes Quintana De 42 años De edad Ella está jugando Con el equipo jazz Y ella nos cuenta Cómo se siente De haber vencido Los temores Para iniciar A jugar Un deporte A esta edad También hablamos Con Kevin Quintana Quien es su hijo Y nos habla Acerca del orgullo Que siente De ver a su mamá Disfrutar También del deporte A como él lo hace Ambos están enamorados Del baloncesto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ana Mercedes Quintana ¿Qué edad tiene usted? 42 años ¿Cómo se puede jugar Todavía a esta edad? Imagínese Qué impresionante Bueno Teniendo la pasión Por el juego Por el deporte Porque siempre me gustó Y ya lo que no pude hacer En la juventud Pues lo estoy haciendo ahora Que estoy aprovechando Que todavía estoy aquí Qué bonito Y cómo se decidió A jugar A vencer ese temor Bueno Siempre está el temor Pero si uno tiene Las ganas Y la ilusión De seguirlo haciendo Uno puede hacerlo Y antes ¿Y antes usted dónde estaba? Porque le he visto con jazz Pero antes ¿Con quién estaba? No Bueno Yo soy de Tipitapa He estado en En los equipos de Tipitapa Pero ya pues Me dio la oportunidad De estar aquí Hace tres años Y más que mi hijo También juega Jugó para el jazz Entonces Mi hijo entrenaba Y yo como llegaba con él Entonces dije yo Hombre Yo puedo aprovechar Este mismo tiempo Que mi hijo entrena Y yo así pude entrar Al equipo de las mujeres También ¿Quién es su hijo? Kevin Alvarado ¿Qué te parece? ¿Qué? Él es mi hijo Me propuse Hacer lo más que yo pude Siempre entrenando Con los directores técnicos Que tiene jazz Pues realmente He aprovechado Lo más que he podido A esta edad Veo que las muchachas La quieren La apoyan Y están alegres Que usted esté con ellas Sí, sí, sí Ellas me han dado Mucho ánimo Las muchachas Para que yo me siento Muy bien con el equipo Y con la familia jazz Un mensaje A esas mujeres Que piensan Que todavía Ya uno Ya uno Por la edad No puede Vencer esos miedos Hacer lo que uno No puede en la juventud ¿Qué le puede decir usted? Que no Que hay que quitarse Ese miedo Hay que quitarse Esa barrera Que uno siempre Tiene de frente Que cree que está de frente Pero no existe Uno Como le digo Teniendo el amor Y la pasión Por el deporte Pues uno puede hacer Lo que uno pueda ¿Y su vida ¿Cómo ha cambiado Después de estar jugando Ahora baloncesto? Muchísimo Muchísimo Porque fíjese que Después de tener a mis hijos Pues ya tuve problemas De salud Y con mucha más razón Tuve que entrar Tuve que entrar Al deporte A jugar Porque fueron Una de las condiciones Que yo tenía Que hacer ejercicio Y como me gusta El baloncesto Pues me integré Me integré Muy bonito Y entonces ahora Se ve por mucho tiempo Jugar Sí Hasta donde yo pueda Hablando De ser orgulloso Que te sentís De tu mamá Hoy hizo Un juego espectacular Pues la verdad Que me siento Muy orgulloso Verla en la cancha Jugando El deporte que ella ama Que me ha enseñado Como mi papá Ya puedo decir Que me siento Muy orgulloso Muy contento Verla a pesar de la edad Que ella tiene Ahí está luchando Y es una mujer Que me ha apoyado Siempre a mí Ella siempre me ha dado Consejos Cuando estoy dentro Y fuera de la cancha Me ha ayudado A formarme Como persona Y pues la verdad Muy contento Muy orgulloso De verla en esa cancha Y hacer las cosas Que ella sabe Mejor hacer Y que siempre Yo le doy consejos Que siempre siga Hasta cuando ella más pueda Bueno Háblame de ese momento ¿Qué sentiste Cuando ella empezó No sé Como cinco O seis veces De un solo Anotado En fila? Pues la verdad Que me alegre Por verla ahí Encestando los tiros Que hizo seguidito Ocho Diez puntos Hizo seguidito Muy contento Muy orgulloso De verdad Como hijo Como es mi madre La verdad Que para mí Ella es todo Porque ella Es la que me motiva Siempre a seguir No darme por vencido En este deporte Ni en la vida Ella me dijo Que cuando te empezó A ver jugar O más bien Cuando te traía De Tiki Tapa Cuando llegaban De Tiki Tapa A la Academia Jazz Ahí en el parque japonés Ella sintió Esa motivación Del por qué no jugaba Así fue como Empezó esta historia Con el baloncesto Si yo comencé Con el equipo jazz Y ella me llegaba A veces A ver los entrenamientos Y ella me decía Que ella quería entrar Por lo menos Para estar haciendo ejercicio Yo le decía Que si Que yo iba a hablar Con el entrenador Y así empezó Ella hacer ejercicio Después El equipo jazz Sacó el equipo femenino Y ella Le dieron la oportunidad Gracias a Dios Ella le dieron la oportunidad Y ahí está Todavía con el equipo Con la muchacha Que siempre la apoyan La motivan A seguir más ¿Cuál es el mensaje Que vos le darías A los chavalos De tu edad O cualquier chavalo De no impedir A su madre A su mamá De realizar sus sueños De que ella también Se divierte Que haga lo que le gusta Pues le digo Que apoyen a su madre Porque madre Solo hay una en la vida Y que la apoyen Que la amen Y que la valoren Sobre todas las cosas Y que la apoyen Y que la apoyen Y en noticias internacionales Este martes Será un partido De vida o muerte Tanto para los Doyers Y Tampa Bay Los Doyers Tienen casi 32 años De no levantar Un título Tampa Bay En las únicas Dos ocasiones Que ha llegado A disputar La serie mundial No ha podido Obviamente Disfrutar El trofeo La serie Está a favor De los Doyers 3-2 Luego que esto Se impusiera El domingo 4-2 A Tampa Bay Así que Este martes Será un día Será un día De mucho nervio Mucha presión Mucha historia Porque Doyers Buscará Cómo levantar Ese título Tan en el lado Luego de 32 años Tampa Bay Por supuesto Hará todo lo posible Por seguir sobreviviendo Para seguir aspirando A levantar Ese título mundial De esta serie Por supuesto Que ahora Está contando Con público En los estadios O en el estadio Que se está llevando A cabo Esta serie mundial El partido Está programado A iniciar A las 6 de la tarde Y por supuesto Pasión Deportiva Va a estar pendientes Al igual que en sus redes Informando Acerca de este juego Gracias por habernos Acompañado Les invitamos A estar pendientes El próximo jueves En punto De las 7 de la noche Con más información Sobre todo variada Solamente aquí En Pasión Deportiva Buenas noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!